En esta receta voy a preparar una avena que lleva hojuelas de avena, son 7 cucharadas, azúcar al gusto, 2 tazas de leche, 2 astillas de canela y 4 clavos de olor. En una olla voy a colocar o coloque ya 2 tazas de agua y voy a colocar la avena, la voy a revolver, el agua tiene que estar fría, la revuelvo y cuando ya suelte el hervor le voy a colocar los demás ingredientes. Bueno, aquí ya comenzó a soltar el hervor, voy a colocarle la leche y la canela, el azúcar. Entonces se revuelve, hay que estar pendiente revolviendo y se deja cocinar a fuego medio por 10 minutos y se revuelve con frecuencia. Bueno, el azúcar que le coloque, le coloque poquito, le coloque unas 3 cucharaditas, cucharadas nomás. Y ya cuando, al final de la preparación, vuelvo y lo pruebo a ver si necesita más dulce. Bueno, aquí ya la dejé enfriar y voy a retirarle los clavos y la canela para luego licuarla. Bueno, entonces esto ya está licuado con el azúcar al gusto, hay que colarlo por si le queda algún residuo de los clavos y la canela. Y vea, la idea es que esto quedó una crema. Bueno, voy a servirlo. Pueden agregar, como decía, cualquier esencia de coco o vainillo. Se le agrega hielo al gusto. Y esto también se guarda en el refrigerador para que esté bien fría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!